No es suficiente la policía que hay para garantizar la seguridad de los ciudadanos. No es suficiente en los equipos. Necesitamos hacer nuevos acuerdos para mejorar esa seguridad. Por eso, señor Alcante, le propongo que se cree una entidad que hable de seguridad en Cundinamarca. Una entidad de Cundinamarca, no de Mosquera, perdón. Que hable de seguridad en Mosquera. Creemos algo mixto donde participen los empresarios de Mosquera, usted como primera autoridad del municipio y la comunidad. Más, por supuesto, la Policía Nacional. Yo le pregunto a ustedes, queridos padres de familia, si ustedes colocarían 20 mil pesos mensual para mejorar la seguridad de Mosquera. Para que salgan tranquilos a la calle. Para que sus niños y niñas vayan tranquilos a estudiar o salgan de noche tranquilos. Es decir, le estoy pidiendo que ponga cada uno 700 pesos diarios para su seguridad. ¿Qué hay que hacer con esa plata, señor Alcalde? Si cada uno pone 20 mil pesos en 20 mil viviendas que hay en Mosquera, estamos hablando de 400 millones al mes. Más otros 300 millones que se pongan de la alcaldía. Estamos hablando de 700 millones. Entonces, usted, mi querido diputado, nos consigue por ahí unos 100 milloncitos más en la gobernación. Y el señor gobernador Jorge Rey nos va a ayudar con toda la parte de la estructura. ¿Qué hacemos con ese dinero? Integramos. Convocamos a una serie de personas que viven en este municipio, que han estado en el ejército, que han estado en la policía, para que haya una seguridad ciudadana. Que esas personas que contratemos sean coordinadas por la policía, dirigidas por la policía. Con esa plata podemos contratar 400 hombres mensualmente para que en moto de ellos, no compradas por el gobierno, les paguemos 2 millones de pesos al mes y nos ayuden en la seguridad. 400 hombres en moto vigilando a este municipio, les garantizo que se baja la inseguridad. Acabamos con la droga, acabamos con la inseguridad que se presenta a día, con las muertes desafortunadas que nos han causado esta violencia infame a través de la delincuencia.